Segundo básico, bienvenido a la semana 9, actividades académicas, qué gusto poderlo saludar y vean cómo ha avanzado el tiempo. Entramos de lleno a la semana 9. Bienvenidos. Vamos a empezar con esta información muy importante, bastante sencilla, por cierto. ¿En qué consiste? En tomar fotografías a las tareas o actividades de 3 y 4 de la semana 1 a la 9. Y estas fotografías las vamos a colocar de forma ordenada por fecha en un archivo PDF, el cual debe nombrarse de la siguiente manera. Y pongo el ejemplo. Pegminor, segundo B, sociales, bloque 2. Luego lo vamos a enviar al correo del curso, cienciassocialesmva.gmail.com Y en asunto vamos a colocar esto, Pegminor, tareas de sociales. La fecha de entrega es del 25 al 28 de mayo del 2020, únicamente en esas fechas. Vean qué sencilla la actividad. Y de esa manera entonces entramos al primer tema de la semana, fenómenos naturales. Y ustedes aprecien acá las distintas formas de las cuales los fenómenos naturales afectan al planeta. Y para ello entramos a la actividad 1. Vamos a dar lectura y vamos a elaborar una definición de lo que son los fenómenos naturales. Este trabajo es en el cuadro. Continuamos con el mismo tema. Solo que ahora vamos a entrar a una actividad interesante que requiere un poco de análisis, siempre con el tema fenómenos naturales. Y vamos a realizar un mapa mental. Pueden utilizar colores, tipos de papel o marcadores, lo que ustedes tengan en su hogar, para darle la comprensión y la creatividad a ese mapa mental. Trabajo también en el cuaderno y sugerimos siempre el sitio web. Continuamos con el tema. Y nos adentramos a la actividad 3. Siempre con el mismo tema. Pero ahora que ya hemos comprendido, ya tenemos bastante conocimiento del tema, vamos a hacer una entrevista a un familiar, ahí en nuestra casa, ahí con nuestro hogar, aprovechando esa armonía familiar. Y le vamos a plantear dos preguntas. E incluso, antes de planteárselas, podemos darle una breve explicación de lo que son los fenómenos naturales. ¿Qué preguntas son? ¿Recuerdas un fenómeno natural el cual hayas vivido? Él va a responder seguro que sí. Y le hacen esta segunda. ¿Puedes contarme una breve historia de ello? Es decir, una reseña o una descripción de ese evento en el cual ellos estuvieron presentes. Y la segunda pregunta es, ¿se pudo evitar? Pueden decir sí, pueden decir no. ¿Por qué creen que se pudo evitar el desastre o el impacto o el daño a la humanidad o a la población de ese entonces? Y es así como llegamos entonces a la cuarta actividad, las conclusiones. Luego de haber hecha esta entrevista, vamos a realizar tres conclusiones. De la historia descrita por nuestra familia. Vean qué práctica y accesible están las actividades. Y de esta forma, y siempre práctico, llegamos a la sumativa de la semana. Donde podemos apreciar su trabajo desarrollado y elaborado por medio del mod. Bien, entonces, qué gusto poderlos saludar. Siempre con el ánimo, hasta arriba, siempre trabajando desde casa. Y no se les olvide mantenerse en el tren del conocimiento del colegio, mi vida alegre secundaria. Hasta pronto, chicos.